El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, asistió a un evento realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Ahí brindó varias declaraciones sobre diferentes temas, entre ellos la decisión de la Interpol de no emitir difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes. Creo que la Interpol ha notificado una situación relacionada a su reglamento, que no se había cumplido con los requisitos. En eso estamos, le hemos pedido, le hemos remitido una nota a la Interpol local de El Salvador para que pregunte a la Interpol internacional en Francia qué es lo que ha ocurrido. Queremos verificar qué es lo que la Interpol local le envió a la Interpol internacional, a Francia. Queremos ver, pareciera que solo se remitió nada más la orden de detención. De igual forma, aseguró que la Cámara Segunda de lo Penal decidió separar del proceso judicial contra el exmandatario al juez Sidney Blanco. Esto debido a que cuando era magistrado de la Sala de lo Constitucional, votó a favor de abrir un juicio civil contra Funes. Es un criterio que hay que respetar. Nosotros consideramos que el juez Sidney Blanco es un juez correcto, un juez objetivo, pero si la Cámara ha considerado que pueden haber algunos elementos que pudieran afectar la imparcialidad de él, pues bienvenido sea. O sea, debería cualquier juez, no solo el juez Sidney Blanco, cualquier juez del sistema judicial debiera tomar este caso y llevarlo adelante. Por otro lado, Meléndez afirmó que su institución no se prestará a juegos políticos, investigando denuncias tendenciosas que se interpongan contra los candidatos presidenciales. Creo que es importante decir, la Fiscalía General de la República no se va a prestar a estar tomando denuncias de ninguna manera en forma sesgada, ¿verdad? No van a instrumentalizar a la Fiscalía cualquier persona que quiera interponer denuncias, digamos, en forma tendenciosa. Melisa Rodríguez, TCS Noticias.